Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Hoy me toca un tema, a propuesta del Pastor Vicente, y que creo que es muy importante. Tiene que ver con el Padre, porque, ¿saben verdad? El domingo estamos celebrando el Día del Padre. Entonces queremos aprovechar este tiempo, y también es como que estamos entrando dentro de lo que el Pastor Emilio, ¿verdad? Está haciendo ya hace como tres domingos, prédicas que tienen que ver con la familia, con la relación matrimonial, y en eso también entra el Padre. Y él adelantó que también él va a llevar una prédica este domingo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces queremos un poco, es como un arranque que voy a dar, y después vamos a escuchar de él el mensaje que tiene, ¿verdad? Decía que es importante. Imagínense que es muy importante, porque tiene que ver... La familia, y siempre escuchamos eso, es uno de los pilares fundamentales, ¿verdad? De la sociedad, de una nación. Es así como se va conformando, ¿verdad? Acá vemos y hay varias familias, vemos gente, los que están sentados acá conforman una familia. Y bueno, viendo eso en un macro, vemos que el país está conformado por miles de familias. Entonces, las autoridades, los empresarios, las personas que vemos día a día, salen de una familia. Entonces, en ese sentido, el Padre tiene mucha responsabilidad, porque está formando una persona, el Hijo, que en algún momento va a ser parte de esa sociedad, parte importante de la sociedad, ¿verdad? Entonces, aparte de importante, es muy difícil. Les confieso que yo, la prédica que voy a dar, lo voy a dar desde la trinchera. ¿Qué quiere decir eso? Desde el lugar de lucha. Porque la estoy peleando. Yo soy papá de cuatro hijos, tres varones y una mujer. Dos casados ya, el varón, el mayor y la mujer, la segunda. Tengo tres nietos y uno en camino. Y créanme que con los dos que están todavía en casa, hasta hoy es una lucha. Y con todo lo que voy aprendiendo, igual, como dice el Pastor Emilio, hay un corazoncito que tiene que ser trabajado por el Señor. Porque estamos todavía en un cuerpo pecador, en nuestras emociones. Y muchas veces nos quedamos en esas decisiones equivocadas. Pero si somos cristianos y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, tenemos que atender el camino que Él nos marca. Decía que es tan importante el rol del Padre, porque tiene que ver con la familia. Porque eso representa una nación. Les pido que me acompañen a Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a ver un poco el proceder de un papá. ¿Cómo puede hacer que una nación entera tenga el castigo de Dios? Porque procedió mal. Dice Segunda de Reyes, capítulo 21, desde el versículo 2. El título es el reinado de Manasés. Dice de Manasés, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. El 3 dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acap. Y así va citando las equivocaciones que cometió Manasés. Inclusive dice el versículo 6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue a Gorero e instituyó encantadores y adivinos. Dejó de lado, le dejó de lado a Dios, al Dios verdadero. Y empezó a buscar en cuestiones equivocadas, erradas, en mentiras. Hasta el punto de que sacrificaba a sus hijos, dice Israel. Entonces, posiblemente no llegamos nosotros a esto. Pero les pido que reflexionen un poco. ¿Qué estamos dejando de hacer en nuestros hogares? ¿A quién le estamos buscando y no a Dios? Hasta el punto de dejar que nuestros hijos sean llevados por una corriente del mundo. Y sigan estando en la muerte espiritual con la que venimos. Entonces, posiblemente es lo mismo si no buscamos de Dios. Habló pues, dice el capítulo, el versículo 10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo. Por cuanto Manasé, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Lo que nosotros hacemos no se queda solamente con nosotros. Y estoy hablando a nivel de cristianos, de seres humanos, de hombres, de padres. Lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. No se queda solo con nosotros. Si estamos haciendo mal, vamos a sembrar tempestad. Tempestad. Y no solamente para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. He aquí yo traigo mal. Tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá. Que al que lo oyere, le retiñirán ambos oídos. Entonces quiero, les pido que cambien este reino de Israel. Por el reino que nosotros tenemos. Nuestros hogares. Si dejamos que la dureza de nuestro corazón y el error que traemos nos conduzca. El mal va a ser muy fuerte. No solamente para nosotros, para las generaciones que vienen. Vamos a ver. Dice, y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa. El huerto de Usa. Y reinó en su lugar Amón, su hijo. ¿Qué dice de Amón en el versículo 19? De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Aruz, de Jodba. Y el 20 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Entonces acá entramos de a poquito en el mensaje. Tenemos una autoridad como padres. Padre y madre. Pero hoy el mensaje va específicamente para los varones, para los padres. Tenemos una autoridad delegada de Dios, por Dios. Aunque no creamos en Él, aunque estemos en nuestros caminos, hay una autoridad delegada de Dios hacia el Padre, hacia sus hijos. Y así como hay una autoridad delegada, hay una responsabilidad nuestra por conducirles por el camino que corresponde. Y en tal sentido, quiero que veamos un poco Juan capítulo 5. Y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, explicando un poco lo que era la autoridad del Padre delegada a Él, ¿verdad? Después de haber hecho una, Él hizo un milagro en un estanque llamado de Betesda. Pero hizo el milagro un día de reposo. Y los judíos le reclamaron eso. Entonces Él explicando esa situación, viene a este versículo. O dice lo que dice en este versículo, ¿sí? La autoridad del Hijo dice, versículo 19. Porque le preguntaron, ¿cómo haces esto Jesús? En un día de reposo no es lícito hacer lo que vos hiciste. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Podemos tomar esta enseñanza como algo real, algo veraz. Aunque Él está utilizando estas palabras para explicar una situación que tiene que ver con la divinidad, con el Padre y el Hijo, que Él tenía la autoridad de Dios. También nosotros podemos tomar, porque es verdad. Todo lo que nosotros hagamos como padres, nuestros hijos, van a ser lo mismo. O van a tener por lo menos esa imagen. Entonces, primera pregunta para reflexión, padres. Pensando en esto, en que tus hijos te están observando, en que tenés una gran responsabilidad delante. Te pido que reflexiones y te hagas esta pregunta. ¿Cómo te sentirías? Sabiendo que tu Hijo va a repetir todo lo que vos hiciste en tu vida. Tomándote como padre y mentor. Tienes la tranquilidad de que vas a estar por el camino correcto. Es una pregunta que te lanzo y le pido al Espíritu Santo de Dios que te confronte y que te lleve esa pregunta, no solamente ahora, sino que mañana, ahí mientras estás durmiendo, mientras estás trabajando, que esa pregunta retumbe en tu corazón y en tu mente. Porque es urgente que nos despertemos, los varones. Esta sociedad que tenemos, la que vivimos, no solamente en Paraguay, en el mundo, refleja lo que nosotros como padres estamos haciendo. ¿Te sentirías realmente tranquilo y satisfecho si tus hijos siguen tus pasos? ¿A tal punto de que imiten tu recorrido? ¿Qué pide nuestro Dios con respecto a nuestra relación con Él? En cuanto a nuestra vida, en cuanto a la familia, al hogar, al trabajo, y en cuanto a la relación con nuestros hijos. Vamos a ver si encontramos una respuesta en la Biblia. Y para eso les pido que me acompañen de nuevo a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, desde el versículo 1. Vamos a ver un poco qué el Señor nos pide. Porque si nos dio tanta responsabilidad, ¿verdad? Se supone que también tiene que marcarnos el camino, tiene que darnos la forma, las herramientas, los principios. Y eso es lo que hacía en Deuteronomio 6, donde el Señor iba poniendo sus estatutos, sus leyes, su palabra en el pueblo, ¿sí? Con Moisés. Y dice, el título dice el gran mandamiento. Esto, pues, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, dice Moisés. Para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Yo les pido que mientras vayamos leyendo, se ubiquen en el momento y en el lugar y en ustedes, ¿sí? Entonces, Él te dio un lugar, te dio un hogar, te dio una casa, te dio una familia, ¿sí? Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, a ellos va dirigido, a todos. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Todos los días, en todo tiempo. No es los domingos, no es los miércoles, no es los días de culto, no. Es todos los días, en todo tiempo. Desde el lugar que Él te dio, hasta el lugar que te da para que te desarrolles. Dice, Oye, pues, oh Israel, oye, pues, oh Padre, oye, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, acá vemos una primera, un primer pedido de nuestro Señor. Te dio todo lo que te dio, y te dice, multiplícate. Entonces, en un matrimonio, viene el hijo, nos multiplicamos, ¿sí? Si esto se quedaba acá, espectacular, cumplimos la ley. Porque vienen los hijos, y eso es lo que el Señor nos pidió. Pero lastimosamente, padres, no nos quedamos solamente en concebir, porque esto sigue. Dice, en el versículo 4, Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Habla de la voluntad, habla del ser, habla de ese motor que da vida, habla del asiento de tus emociones, de tu conducta, de las decisiones que tomes a partir, de tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ah, no nos quedamos solamente con multiplicarnos. No es solamente tener hijos. hay más. Es, primeramente, conocerle a Dios hasta el punto de entregar mi corazón, mi voluntad a Él para que Él me dirija y repetir eso a las personas que vienen detrás mío. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. tu conducta, tus pensamientos, tus decisiones tienen que ser las mismas estando en tu casa, en el trabajo, en el camino, con tus amigos, donde estés. al acostarte y cuando te levantes en el secreto, en el descanso, en la intimidad, al levantarte cuando estés de nuevo con fuerza para seguir con fe y la atarás como una señal en tu mano, acción. La labor, la acción se ejecuta con la mano. Entonces, acá lo que te está diciendo es que no solamente estás para enseñar, sino que también con la práctica estás enseñando y es lo que vamos a ir viendo. Con la práctica. Es fácil enseñar desde lo teórico. Pero un mentor también está llamado y está obligado a acompañar esa crianza con las acciones que lleva. y estarán como frontales en tus ojos, tus pensamientos, lo que entra en tu corazón y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el pilar que sustenta tu casa tiene que estar Dios y su palabra. En la puerta para que vean las personas que entran, ¿dónde están entrando? ¿qué familia es a la que está llegando? Yo soy cristiano acá y afuera cuando salgo. Yo creo en Dios acá contigo mi hijo y también afuera cuando vos no estás. entonces, ¿qué podría ser la definición de padre según estos versículos? Es aquel que ha enseñado, que ha enseñado, que ha transmitido, que ha inculcado fielmente y en momentos oportunos aquellos preceptos y verdades que ayudarán y capacitarán a los hijos a hacer la voluntad de Dios para sus vidas. ha enseñado, ha transmitido y ha inculcado fielmente, fielmente y en momentos oportunos. ¿Cuáles son los momentos oportunos? Todo el tiempo. Todo el tiempo es oportuno para la enseñanza con tus hijos, con tu familia. aquellos preceptos y verdades que ayudarán y capacitarán a los hijos a hacer la voluntad de Dios para sus vidas. Esta transmisión y enseñanza lo lleva a cabo tanto en forma verbal como en forma práctica. Ahora, vamos a Efesios vamos un poco a Efesios 5 a ver un poco si nos echa luz de cómo cumplimos esto que estamos hablando. y Efesios 5 desde el versículo 21 ¿qué es lo que habla Pablo el apóstol Pablo? Él nos enseña a los cristianos las relaciones interpersonales la relación del matrimonio en el sentido de la esposa y el esposo la relación de los padres con los hijos de los hijos con los padres ¿verdad? Esas relaciones interpersonales entonces en el versículo 21 del capítulo 5 dice someteos unos a otros en el temor de Dios la relación con Dios también entonces es someteos unos a otros en el temor de Dios ¿qué quiere decir eso? está el hogar está la familia toda la familia tiene que estar sometida bajo la ley de Dios ¿sí? eso es lo que se entiende en el 33 dice por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido ya no profundizo ahí porque en varios domingos ya escuchamos del pastor Emilio estas enseñanzas ¿verdad? entonces si nos sometemos a Dios y a su justicia y a sus verdades y a su palabra y a sus indicaciones no va a ser difícil de que podamos equilibrarnos en la familia esas relaciones interpersonales van a estar bien equilibradas concatenadas ¿verdad? ahora Efesios 6 dice versículo 1 hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo entonces repite de nuevo ahí obedeced ¿cómo? obedeced en el Señor vamos a ver por qué es importante esto que estamos diciendo como padres y a los hijos como hijos el versículo 4 dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor otra vez estamos bajo el tutelaje de Dios por decirlo de alguna forma ¿sí? entonces se supone que nuestros hijos están bajo también sujeción del Señor y nosotros lo mismo entonces ¿qué hacemos? nosotros nos conducimos y actuamos y decidimos y hablamos y hacemos todo en base a la palabra de Dios y a su justicia procedemos con justicia cuando tenemos que pedir perdón por algún exceso pedimos perdón cuando tenemos que ser firmes un amor firme mostramos ese amor firme cuando tenemos que cambiar algún camino equivocado decisiones equivocadas que estamos tomando lo hacemos en base a la palabra de Dios entonces nos conducimos bajo esa justicia lo mismo nuestros hijos y lo mismo nuestra esposa entonces todos estamos bajo nuestro Dios ahora dice no provoqueja ira no provoqueja ira no quiere decir de que en algún momento no tengamos que ser firmes no tengamos que recibir de ellos algún descontento porque querían hacer algo que para ellos era divertido necesario pero nosotros entendemos como padres que no confrontar discutir ¿verdad? eso no es provocar la ira provocar la ira acá habla de que salgamos de ese de esa bendición de Dios y otra vez hagamos lo que nosotros como humanos creemos que está bien y nos movemos en el pecado en el error en la mentira entonces queremos que nuestros hijos hagan por ejemplo cosas que no están dentro de las prácticas cristianas y ellos tienen toda la prerrogativa de decir que no dice criadlos criadlos tiene que ver con sustentar entrenar abastecer criar es sustentar entrenar abastecer entonces papá si vos estás haciendo eso estás en el camino correcto estás llevando el pan el sustento la oportunidad a tus hijos que estudien la oportunidad que se desarrollen estás haciendo lo que Dios te pide criadlos en disciplina disciplina tiene que ver con instrucción con corrección con tutoría entonces es enseñanza papá si vos estás le estás instruyendo a tu hijo si te estás tomando el tiempo para instruirles para corregirles estaba haciendo bien en amonestación dice amonestación amonestación es llamar la atención reprensión suave o advertencia es colocar es poner es guardar en la mente o en el intelecto la enseñanza o la situación que se va generando entonces papá si te tomas el tiempo de llenar la mente de tus hijos de enseñanzas correctas estás haciendo bien si no estás dejando que el mundo los amigos el error Satanás sus pensamientos equivocados si estás dejando que ellos hagan esta labor de cargar su mente esa información nos estamos equivocando y dice en el Señor otra vez criadlos en disciplina y amonestación del Señor tiene que ver con la autoridad tiene que ver con la verdad irrefutable que no se puede discutir entonces un papá es un líder un líder es el que lleva el que va adelante un líder es el que marca el camino un líder es el que frena el que se queda cuando tiene que quedarse un líder es el que alienta un líder es el que sufre un líder es el que no se rinde un líder es proveedor un líder es protector es instructor y el líder educa con amor ahora ¿qué principio tenemos que darle a nuestros hijos? ¿cuáles son? vamos a tomar tres tenemos que poner en ellos y enseñarles así como estábamos viendo ¿verdad? estábamos hablando de criarlos en disciplina y en amonestación en lo espiritual es lo primero es lo principal en lo espiritual y acá me quedo porque fue el error que yo tuve de muchos otros ¿verdad? fue el error que yo tuve con mis hijos mayores porque no le conocí a Dios entonces nunca me tomé el tiempo ni se me pasó por la mente el encaminarles a ellos preparar sus corazones su mente a que en el momento oportuno le conozcan a Dios ¿cómo se logra eso? sencillo es en casa mi nieto de cuatro años es el que bendice y el que da gracias por la comida por los alimentos le sacó el puesto a mi hijo menor de doce años ahora algo que yo aprendí y lo primero que tomé cuando llegué a la iglesia agradece por lo que tenés un alimento en tu mesa una oportunidad de que estén reunidos en familia es una bendición y todo viene de él entonces no estás perdiendo el tiempo cuando estás agradeciendo por eso que tenés ahí y tus hijos están viendo y después de que ellos vean dale la oportunidad para que ellos hablen que ellos hablen con Dios sencillo orá con ellos que te vean hablando con Dios que te vean cantando alabanzas que te vean tratando de llenar tu casa de adoración que vean que vean aunque te molesta hay momentos claro hay momentos que nosotros mismos pedimos y entendemos y enseñamos y también aprendimos hay momentos en el secreto donde sí tenés que apartarte y enfocarte en Dios momentos particulares de uno pero hay otros momentos en el que tenés que practicar esto que estás enseñando la disciplina entonces deja que esté ahí tu hijo aunque de repente vos creas que él no está entendiendo él está captando y está poniendo en su corazón en sus pensamientos algo que mañana va a despertar en él en situaciones complicadas él te escucha decir que dependemos de Dios en situaciones donde tenemos que mostrar el fruto del Espíritu Santo amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza eso tiene que ver en vos mansedumbre relaciones interpersonales en tu casa cómo cómo te comportás con tu esposa con tus hijos con los que vienen con los que llegan a tu casa cómo te comportás afuera qué le estás enseñando a él qué ejemplo le estás dando el respeto a los demás el aliento que puedas darle a otra persona con las palabras que el Señor puede poner en tu corazón eso él está viendo está aprendiendo y está llenando su mente su corazón de eso que está viendo de su papá en lo moral en lo moral lo ético también estamos también para llamados a enseñarles en ese en ese sentido enseñarles a ser honrados y miren que quiero que se acuerden estábamos hablando de lo práctico teórico práctico teórico práctico la honradez a ser respetuosos a ser respetuosos gente es lo que hoy falta lo que más falta en nuestra juventud es el respeto exigimos 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 y dónde están nuestras obligaciones no le respetamos a los mayores no le respetamos a las autoridades entonces de dónde vino esa enseñanza distorsionada de dónde vino vino del mundo o vino de tu casa y si vino de tu casa estás equivocado y si vino del mundo también estás equivocado porque me permitiste que ellos aprendan de ahí a ser leales a ser íntegros íntegro es una palabra muy difícil es una palabra muy compleja pero tenemos que apuntar a eso la lealtad se muestra primeramente en la casa con tu esposa que nada se guarda no hay secretos eso ellos están viendo en lo personal el valor que tienen que se sientan amados que pertenecen que sientan que pertenecen a una familia muy importante muchas veces dejamos de lado eso claro por las ocupaciones de la vida por lo que tenemos hoy por lo que tenemos que hacer trabajar salir de casa y muchas veces ese sentido de familia se pierde y ellos no saben a dónde pertenecen sienten que son olvidados que no son amados el trato la relación con los demás admitir los errores y tener suficiente humildad para pedir perdón y ofrecer perdón eso es algo fundamental si querés destruirle a una persona tenés que hacer todo lo posible para que no llegue a esa humildad en el sentido de decir me equivoqué perdóname o de decir cierto te equivocaste vamos a probar de nuevo estamos entrando en la recta final y quiero hablarles un poco de algunos testimonios para que veamos la importancia de lo que estamos hablando tuve la oportunidad de recorrer varios hospitales con gente mayor en la cama del hospital padres mayores que ya están en sus últimas en sus últimos días donde piden la presencia de un pastor de algún líder espiritual alguien que pueda hablarles porque dentro de ellos saben que ya están dando un paso más y necesitan ponerse a cuentas entonces llegaba a hablar con ellos y sentí una carga una carga impresionante y todo viene porque no hubo esa actitud de humildad en sus corazones de acercarse a Dios o a las personas a quienes fallaron y pedirles perdón y una nueva oportunidad señores mayores que darían todo para que se levant levantarse de nuevo de esa cama y hacer todo diferente la palabra de Dios dice que nosotros los hombres los seres humanos somos como hierba en el campo que florecemos después viene un viento se lleva las hojas nos secamos no hay tiempo que perder en síntesis eso es lo que te dice el Señor no pierdas el tiempo no esperes a estar en una cama de hospital para arrepentirte y mientras tanto los mentoreados tus hijos están sufriendo eso es lo que veo hijos desesperados porque quieren que su papá tome un paso de fe y salven sus almas y está bien pero que pasó en todo ese tiempo en el que ellos no se dieron esa oportunidad para un abrazo edificante de perdón el pastor hablaba y es así y la palabra de Dios dice la dureza del corazón entonces hablas con ellos y llorando te dicen te explican de que ellos no se acercaban a Dios porque no se sentían todo lo bueno que tienen que ser y ustedes saben verdad Dios no vino para los buenos Jesucristo no vino para los buenos Él vino justamente para los pecadores pero te pide arrepentimiento y si vas a estar toda la vida esperando a que seas bueno para acercarte a Dios posiblemente te vas a encontrar de nuevo en esa cama dando tu último suspiro es difícil hermanos duele 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 salimos de ahí donde hablamos con la persona y hay una reconciliación hay un abrazo hay un perdón entre hijo y padres o la esposa porque el varón este se encargó de destruir todo lo que tenía su hogar su familia sus hijos por no buscar en actitud humilde el perdón del Señor y un camino nuevo pero hay una reconciliación pero ya no hay tiempo porque después te llaman y te dicen papá ya partió entonces si hoy estás en esa situación en la que hiciste todo mal todo al revés y posiblemente tenés la ira de tus hijos el odio de tus hijos primeramente acercate a Dios pedirle que te dé una actitud humilde para ser perdonado por él y después arreglar la cuenta con tus hijos y peor aún en relatorios donde las personas los hijos ni siquiera tuvieron esa oportunidad y se fue el papá y se quedó un tendal de heridos claro que Dios hace tiene tiene esa posibilidad de sanar tu corazón aunque el objeto de amor tu papá se haya ido sin que hayas llegado a esa reconciliación pero le estoy hablando a los vivos a los que están acá a los que tienen esa oportunidad a los que están ahí escuchando estamos en tiempos difíciles donde se siente más esa ese corto trayecto del ser humano porque hoy estás sano y mañana posiblemente puedes estar ahí agonizando y estabas dejando para mañana lo que podías hacer hoy y a los papás que están empezando les pido que le pidan a Dios sabiduría amor fuerza ánimo valentía para no dejarse llevar por las vanidades de este mundo y hacer lo que tenemos que hacer la gente alabanza si puede pasar y para terminar quiero leer con ustedes lo que el Señor nos ofrece la nueva vida en Cristo esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de sus corazones los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros dice el Señor no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir dice despojados del viejo hombre que está que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo y porque somos miembros los unos de los otros es lo que estábamos hablando esa relación interpersonal airados pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de que a fin de dar gracias a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos misericordiosos perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo en el nombre de Jesús que estas palabras puedas llevarlos en tu corazón habla de lo que tenemos que ser como cristianos habla de tener en cuenta el perdón de Dios habla de estar siempre ahí para el perdón habla de hablar y edificar con lo que hablas habla de dejar el viejo hombre y revestirnos del nuevo que el Señor nos ofrece le invito a que se pongan de pie y ahí donde estás el que siente en su corazón que necesita ser corregido o ser alentado que hable con Dios y que tome una determinación hoy 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 determinalo hoy y por ahí dejarlo para el domingo no sé donde digas voy a arreglar cuentas con mi papá con el mentor con el que se equivocó pero voy a arreglar cuentas con él y le voy a dar una oportunidad de nuevo como hijo y al papá lo mismo determina en tu corazón que vas a empezar a corregir lo que estás haciendo mal y a ser realmente un compañero un maestro un protector un líder en Dios no hay no perdemos el tiempo él tiene la capacidad de redimir esos tiempos aunque veas que tus hijos ya son grandes y así como yo posiblemente ya tenés nietos en tus nietos poder replicar eso en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor te pido Señor que que tus hijos que mis hermanos lleven la palabra que fue dada si hay Señor en sus hogares una necesidad de perdón de ponernos a cuentas de hablar seriamente de discutir sin enojarnos sin airarnos Señor danos esa oportunidad permítenos como Padre ser eso que tú nos pides y estar a la altura de un verdadero cristiano en el nombre de Jesús y Señor oro como cuando te pedí al corazón de mi Padre cuando tenía que presentarte a ti tu verdad a mi papá te pido Señor para mis hermanos si es así una oportunidad donde ellos puedan hablar de lo que tú hiciste en la cruz que ellos puedan hablar Señor de la verdad y la misericordia y la gracia que tú tienes para quienes nos acercamos a ti arrepentidos danos esa palabra danos esa oportunidad que nosotros podamos ser los evangelistas de nuestros padres los evangelistas de nuestros hijos en el nombre de Jesús pongo delante de ti Señor mi hogar mis pensamientos mi conducta y te pido que te rebeles con poder Señor cuando te buscamos en la oración cuando te buscamos en la palabra háblanos danos esa oportunidad Señor en el nombre de Jesús que te buscamos Gracias.